Un par de increíbles vídeos están revolucionando Internet. Ambos muestran cómo un grupo de objetos voladores no identificados rodean un avión comercial y luego desaparecen junto con él. Según algunos blogs ufológicos, podría tratarse de la abducción del famoso vuelo MH370 de Malaysia Airlines que se extravió el pasado 8 de marzo. Los vídeos fueron publicados por el mismo usuario de YouTube, Regisideanon, el 19 de mayo y el 12 de junio y serían aparentes tomas satelitales. En ello se aprecia cómo un avión bimotor es perseguido, en pleno vuelo, por tres esferas que giran en torno a él, tal como si fueran sus satélites. De pronto, un estallido de luz cubre los objetos y luego, todos se pierden de vista. En el primero de los vídeos, se observan algunos caracteres en la parte inferior de la imagen, que señalarían la procedencia del satélite, la Oficina Nacional de Reconocimiento. En tanto, en el segundo, se ve la misma escena, pero a través de filtros, posiblemente de calor. Lo que llama la atención es la sincronía de las dos tomas, tanto en el movimiento de las enigmáticas esferas, como del avión. Pese a ello, esto no convence a la mayoría, pues para algunos, sólo se trataría de una animación creada por medio de un programa de edición. Antecedentes esta idea de que el avión MH370 de Malaysia Airlines fue secuestrado por ovnis no es nueva. De hecho, a los pocos días de que se produjera la extraña desaparición, surgieron algunas voces que sugería que probablemente en este caso hubo intervención extraterrestre. Bernota Aka. Incluso, debido al alcance que tuvo este misterio en todo el mundo, un fotógrafo hizo públicas unas fotos donde se observa un avión comercial siendo vigilado de cerca por dos ovnis en Australia, Bernota Aki. ¿Es efectiva la abducción del MH370 de Malaysia Airlines o son meras elucubraciones de ciertos fanáticos de los ovnis? Usted decide. En Hoy Exploring Natural Reader.